Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo denso Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo Desde Londres, buena noche Good night, chimenea mi nombre Soltando más humo que los coches Tengo carrera como Porsche Jordan si lo broche Dile a Gawanna que mi marihuana es dolce Te veo de Leo Con mis ojitos colorados Y este caminao pesado Yo no estoy viejo Si acaso estoy mejor curao Mi flow te pasa por al lado Tú dame de eso que siga flotando Dame el mechero que se está pagando Desde el estudio fumando y creando Positronic al mando del comando Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo denso Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo No traigas haraca ni alpaca de jaca Aquí tenemos paca de 10 el poraca Hierba pa' la saca Todo el día en una cata Babylon me sigue pero nunca me atrapa No importa poco lo que digan Yo fumo mi hierba aunque la persigan Muchos chivatos, mucha policía Pero mi área se fuma todos los días Mano en el aire, los que no se esconden Los que van pa'lante si escuchan su nombre Marihuana, tú dime pa' dónde Mi gente responde La prohíben, falla bonde Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo denso Dale fuego, vamos a prenderlo Suave, quieto, sabe a caramelo Dale fuego, prende ese incienso Lento, botando humo denso Lento, botando humo denso Número, olha a caramelo Gracias por ver el video.